Bueno Fabricio, felicitaciones, Creciendo de Menos a Más, un circuito, ¿cómo lo podemos describir? Duro, la verdad que me cansó mucho, la primera parte del Super Prime, me costó en los troncos eso, pero la verdad que sí, un circuito muy lindo de la organización también. Una carrera que la disfrutaste entonces. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿a qué le dedicamos este segundo puesto? Y más que nada a mi viejo y a mi vieja que hacen esto posible, a mi preparador Juan Sánchez y bueno, y a toda mi familia. Sufría el viejo, ¿eh? Sí, de hecho más. Bastante, ¿no? Bueno, mucha suerte y felicitaciones. Gracias.